Dios, hermano, pero hay que tentarlo con algo. Nosotros en la guerrilla sacábamos del libro a hijos de empresarios, políticos. Ahí nos ganábamos una lanita extra. Pues, habrá que pensarlo, ¿y qué? Pues, vea, lo que sí es cierto es que a usted le gusta la acción, ¿no? Le gusta la militar. ¿Ofrescámosle eso? Pues, puede que sí, puede que no. Haga el hermano, ofréscáselo, más mi apoyo. Yo sé que después la rutina habla con Amado y va a estar de acuerdo con eso. Yo como que te sigo sintiendo medio preocupado por la ruta y, coñado, ¿qué tranza? Pues, digamos que estoy interesado en que ocupe su mente en algo. Le ha tocado muy bien. Me dice, estoy preocupado por ella. Pero ya no hablemos de eso. Salud. Algo de la verdad. Está bueno, ¿no? No mames. A huevo. Y, pues, pensé, ¿por qué no meterme a la subasta de propiedades del narco? Yo sé muy bien qué es lo que falta y es bastante dinero. Lo que pasa es que el ejecutivo del banco se puso medio intenso y que hacían falta unos permisos, inscripción en la Secretaría de Seguridad Pública y luego llegó Milico y eso nos hizo dudar un poco. Bueno, pero ya le dije a Aristides que no tiene de qué preocuparse. Tenemos todos los papeles perfectos. Perfectos. Entonces, ¿sí te gustaría meterte en este proyecto con nosotros? ¿De verdad necesitamos a alguien como tú que es médico? Sí, sí, sí. Puede ser un proyecto grande y muy buen negocio. Los cuartos de hospital son más caros que los hoteles de lujo. Y puede servir para lavar dinero si está bien hecho y que no sea rastrable de capital. Exacto. Eso es justamente lo que hacía la pinche venezolana ex novia de mi papá. Mira, te recuerdo que yo también soy venezolano. Sí, pero dije pinche porque es una pinche vieja, no porque sea venezolana. Además, a ella la obligaron. No, no, no. Ella es una puta vieja torta. A ver, a ver, ya, ya. No se peleen. Miren, voy a pensar en cuáles son las necesidades. Busco un estatuto de un hospital establecido y les hago una propuesta. ¿Les late? ¿Va? Sí. Venga, vamos a hacerlo. Niña, ¿te dejaron con hambre? No. Yo no puedo creer que ese gringo sea tan miserable, tan tacaño. No, para nada, no. Lo que pasa es que yo tenía que tomar un vaso con agua antes de dormir. Cuéntame cómo estuvo. ¿Tan rápido fue todo? No, hubo todo. No pasó nada. Solo me llevó a un sitio maravilloso, lindísimo, se portó muy bien, fue gentil, educado, respetuoso. O sea, que el pendejo quiso impresionarte y lo logró. Te falta mucho mundo, mi amor. Ojalá salgamos de esto pronto para llevarte a conocer otros sitios por ahí y sin malas intenciones estate revolcando como hace la Maldonado y el gringo. No, no, no. Nada de revolcarme, para nada. ¿Ah, no? No. Él, él se portó muy bien conmigo. Ay, mi amor, esos son los peores. No mojan, pero empapan. Y a ti te estoy viendo mojadita. Yo lo besé. ¿Ah, hombre? Yo, yo fui la que lo besó. Y él también me besó y la verdad es que besa divino. Yo que pensaba que los gringos eran fríos y... Bueno, yo mejor me tomo una pastilla para dormir. Ten cuidado, mi amor, que tú tienes un imán para los locos que no te quiero contar. Mire, es la primera vez que yo salgo con alguien y no intenta meterme en mano inmediatamente. Te respetó. No, solamente me respetó. Me habló, me escuchó. Yo creo que yo puedo aprender muchas cosas de él. Todos los hombres son muy buenos a la primera cita. Venga, vamos a dormir. Bueno, yo voy a dormir, no sé tú. Yo no creo que pueda, ¿Cómo se acelere que tienes? Sí, claro, mi madre. No. 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 ¡Suscríbete! Tieta, no respiras, no se te ocurra decir una palabra, no se te ocurra gritar.